¿Qué es el nombre suyo? Milagros Paulino ¿Cómo? Milagros Paulino ¿Cuál es su situación, Milagros? Explíqueme Nada, yo vengo aquí a ponerle un esto al que era esposo mío porque nosotros duramos 30 años juntos, casados 15 bien y 15 mal 15 mal Entonces yo puse divorcio, me divorcié y me fui de la casa Entonces ahora él nada más vive hablando de mí, hablando de mí con todo el mundo por ejemplo, él lo vea usted sin ahí conocerlo a usted y comienza y le entraba esa conversación a usted ¿Hace qué tiempo usted se acuerda? Tres meses Entonces, ¿qué le está celando también? No celando, sino hablando mal de mí ¿Qué dice de usted? Toda la cosa le viene a la boca Que yo, que yo qué, que yo me fui, que yo... Hablando muchísimas cosas de ella de mí Te dice también que en un momento que él también la amenazó de algún momento Un día dijo que si me veía por ahí con alguien me iba a mandar a dar un tiro ¿Tiene otra relación con otra persona? Sí ¿De dónde es usted? Yo vivía ahí en la C.A.B.O.N.A.B.O. Ya no vivo ahí, yo me fui para el campo ¿Qué llamado entonces usted le hace a él? Que se deje de estar amenazándome y hablando cosas mal de mí, por ahí, dañando mi reputación ¿Tú me crees que sienta celoso? Que quiere estar contigo, amor Parece porque no quiere aceptar De hecho yo me he ido de la cara ¿Qué lo acepta? Que no acepta Que no acepta, parece que no ¿Usted se siente difamada? Claro, porque está hablando cosas que no son de mí ¿Cómo que? ¿Cuáles son qué cosas? Dígame una, ¿qué ha dicho usted? Hablando cosas, hasta la cosa íntima de nosotros ¿Cómo? Sí, muchísimas cosas feas Ay, caramba Y eso no me gusta porque Y poniéndome en cosas que yo no estoy Hablando cosas feas de mí, no me gusta Yo quiero que le pongan Por lo menos que le digan a él Que se deje de estar hablando Que si vuelve a hablar así como ella habla Lo voy a mandar a coger preso ¿A qué ha venido usted a aquel parque? A ponerle una pereña ¿Cómo se llama él? Joaquín de Jesús ¿Y usted? Milagro Paulino ¿Tiene foto de esa persona? ¿Dónde ha sucedido esto? No, eso es ahí en la Cabo Nabo Frente de la Formancia Vista del Valle ¿Qué mensaje usted le manda por aquí? A su vez Que se deje de estar Hablando cosas feas de mí Hablando cosas que no son ¿Y tu esposo actual? ¿Qué dice de esto ahora? De lo que está sucediendo en usted No, es un señor que no se mete con nadie Es un señor mayor Hablando mal de él también ¿También? ¿Usted tuvo hijos con esa persona? Tres hijos, mis tres ¿Y qué dicen ellos? Ellos fueron los que me mandaron aquí La madre, mami, vaya Póngale un esto a papi La madre, mami, vaya Al final de la captura ¡ yapıl Direction de la Campeña! Lions N Wochengrades Panos Panos Gracias.